De aquí del kilómetro 11 del Felmin Alturo, el residencial Felmin Alturo. ¿Los últimos cuatro números de tu cédula, mi amor? Mi cédula es 001-07778-54-0. 54-0, no hay problema, ya lo tenemos, vamos a buscar tus productos porque te lo ganaste y también te llevas un bono de 500 pesos para que pases por Jadumi Beauty Center, mi amor, a poner esa piel bella, hermosa y espectacular. Para finiquitar, ¿qué tenemos, Yara? Nada, Mary, recordarle a nuestro público que tenemos diferentes presentaciones. Tenemos la Dance Control en extracto de algán, que es para todo tipo de pelo, y tenemos la reestructurante, para esas personas que se procesan o tienen ya ese pelo totalmente dañado. ¿Y qué tú le recomiendas a las personas que tienen el pelo maltratado por tintes? Nuestra línea reestructurante en macadamia y queratina. Eso está acabando la macadamia, señores. La receta perfecta tiene la receta que tú necesitas para cuidar tu melena. Teléfonos en pantalla, recuerden que hoy todas las personas que llamen se llevarán su línea por tan solo 2,500 pesos. Aprovechen más de un 50% de descuento. Nos vamos a más recomendaciones y cuando retornemos te voy a decir algo a ver si lo necesitas. Te quiere cuidar tu piel y es por esto que ofrece estos Super Combos. Las estrías ya no son un dolor de cabeza y es que por 9,000 pesos ya no las verás más. Y gratis, una hidratación corporal. Para lucir una piel bella y libre de defectos, pues debes hacerte la depilación láser por 2,500 por sesión Dermatostetic y punto exacto entre la belleza y la ciencia. Con los teléfonos 809-724-1390. Bienvenidos al parque acuático más divertido y seguro del Caribe, donde podrás pasar un día de recreación con toda tu familia. Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Afíliate junto a tu familia a nuestro exclusivo club de socios. Todo un mundo de emoción y sorpresas. A ver, a ver, señores, Ana Costa está en Nueva York y ella está esperando tu llamada para hacerte llegar tu colágeno idealizado. Baymía Cepeda que por 49,99 lo puedes conseguir. Crema y cápsulas por tan solo este precio. Y además tiene todo lo que anunciamos aquí en La Belleza es Mía. Promás Vital Plus 11 para perder de 20 a 25 libras por mes. Al Cachofa Plus, colágeno idealizado, ya lo dije. Leniel, Bella Oasis Internacional también para aumentar el busto de Sintris Plus con un 2 más 2 para que vayas al baño sin tener que pujar ni hacer malas caras. Moringa en cápsulas para que puedas también tener la eterna juventud y la salud en tu cuerpo. Ana Costa en la 176 Street y Audubon Avenue en el Uptown de Manhattan. Y Faja Salomé de la Semana, señores, está ahí en el medio del este para que la gente de Higüey, San Pedro, El Ceibo y demás familiares puedan adquirir las fajas, los pantalones, los corsets. También tenemos las cinturillas y todo lo que es con la S de Salomé más cerca de ti. Además de que también puedes encontrar el colágeno idealizado y todo lo que anunciamos aquí en La Belleza es Mía con precios inigualables. Calidad para ti más cerca en el este en Faja Salomé, La Romana. Calles de esta oración número 15, Plaza Don Jorge, segundo nivel. Yo me doy el lujo de mover eso sí, Meli Mers, mira. Y yo tengo nada de cielo, lo que tengo es mi topcito de hacer ejercicio abajo, miren ahí. Ahorita me lo voy a quitar para prestarle esto a Meli Mers, porque ella no trajo con qué hacer el ejercicio. Ahí, Meli Mers, espérate. ¿Por qué lo muevo? Porque no se va a caer. Y eso que esas prótesis pesan, Meli Mers, son 600. Imagínate lo que eso pesa. Cuando yo le haga 600 de tamaño, 600 de silicona. Cuando yo haga eso en la mano, yo pensaba que tenía una... Ah, que las tuyas son naturales, no te puedo tocar porque son las 10 de la mañana. No importa, aquí va, señores. Si usted quiere que todo se mantenga en su lugar, que nada se le caiga, ¿tú conoces el elícil de la eterna juventud? No, háblame de eso. Mirálo ahí donde está, mira. Colágeno hidrolizado, va y mía, se espera. Chequéalo, míralo. Claro, está vacío porque esa es la muestra, pero no pasa nada. Es para que tú lo veas. Te voy a comentar algo, presta atención y ustedes en casita, aquí voy con un motivo más para que ustedes puedan tener, oye, salud y belleza, oye, salud y belleza. Presta atención, oye, el colágeno es la proteína más abundante en los mamíferos. Tú eres mamífero, yo soy mamífera. Alrededor de una cuarta parte de todas las proteínas en el cuerpo es colágeno. El colágeno es la proteína principal del tejido conectivo, que es lo que mantiene la piel pegada al músculo. Tiene gran resistencia a la atracción y es el principal componente de los ligamentos y tendones. Es responsable de la elasticidad de la piel y su degradación conduce a las arrugas que acompañan el envejecimiento. El colágeno también completa la cólnea en los que está presente en forma de cristalina, eso en los ojos. También se utiliza en la cirugía estética para la mejora de, por ejemplo, aumentar los labios, ya sean vaginales o de la boca. El colágeno se empieza a perder a partir de los 20 años. ¿Qué edad tú tienes? 24. Mi amorzote, ya tienes que empezar a tomarlo. Los beneficios del colágeno hidrolisado, este que está aquí, de mía cepeda, son increíbles, en virtud de que se absorbe rápidamente en tu cuerpo, casi en un 98%, lo cual ayuda a reducir la inflamación, el dolor corporal y molestias en las articulaciones. Los músculos y el tejido conectivo son naturalmente equipados para repararse a sí misma mediante la producción de nuevos músculos y las proteínas del colágeno. Sin embargo, debido al desgaste que se produce con el tiempo de vida normal, su cuerpo puede llegar a reducirse de los aminoácidos importantes necesarios para la fabricación del colágeno. Esto se convierte en un problema mucho más importante para los individuos involucrados en la actividad física vigorosa, los deportistas, así como las personas con fibromialgia y otros que sufren el síndrome de dolor agudo. Originalmente, el colágeno es utilizado por los médicos en los centros de trauma de la piel y para ayudar en la cicatrización de heridas. La proteína del colágeno también afecta la calidad y la apariencia de la piel, el cabello y las uñas y ayuda, y ayuda, es compatible con funciones comunes. Los hombres y las mujeres que usan normalmente colágeno hidrolisado pueden notar una mejora en la suavidad de la piel, la hidratación, el tono y la apariencia general, así como el brillo, calidad y brillo de su pelo, valga la redundancia, tanto brillo que meten aquí, y de las uñas. El colágeno hidrolisado es una mezcla de aminoácidos que juega un papel fundamental en la estructura y el mantenimiento de los huesos saludables, los tejidos conectivos y la función articular. Así que, señores, hay que empezar a tomar colágeno si ya usted cumplió los 20, para que cuando llegue a los 30, 40 y 60, se siga viendo de 20. O sea que, en pocas palabras, te devuelve el brillo de la adolescencia. Mi amor, y no solamente lo que es a nivel de belleza, sino también de salud. Oye, las mujeres como nosotras, bueno, todas las mujeres, tendemos a sufrir de los efectos de la vejez más rápidamente que los hombres. Claro. Los huesos se descalcifican y un montón de cosas más. Es que llevamos la labor de ser madres también, producimos varias hormonas mensualmente. Oye, Fede, para no tener muchachos, déjame decirte, yo no voy a dañar mi cuerpo. Ay, pero que consentí de egoísta. No, 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 no es egoísta, es que no tengo tiempo, pero usted tiene que tomar su colágeno neutralizado para que sus huesos, sus músculos, la piel se mantenga pegadita. Oye, la piel se mantiene pegada, si nada le cuelga, tiene que tomar colágeno, porque ya cuando esto empieza a disminuir la producción en su organismo, hay que tomarlo para sopesar y así mantenernos forever young, como dicen los gringos. Eso, también tiene que motivar a la gente que el colágeno no hace milagros, también tiene que llevar una vida saludable a nivel de ejercicio, También, claro, mucha agua, un poquito de ejercicio, claro que sí. La hidratación, no solamente... Todo es un complemento, un complemento, si se ayuda con este colágeno, mi amor va a estar como yo, que tengo 25 y me veo de 10. Señores, colágeno neutralizado, donde Ana Costa, 646-404-7748, 212-795-0973 y 917-535-1931. Ana, sigue mandando un dinerito que todavía te falta un poquito. Señores, y después de eso... No, no, no es cobrándole, que estoy solamente refrescándole la memoria. Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe. Señores, quiero mandar un saludo especial a unos chicos que están aquí desde New York, han venido a disfrutar de la belleza, es mía. Ellos son Lenny González y Yuli González, están disfrutando, brincando, saltando del espectáculo. Venga, muchachos, para acá dame un beso. Venga, ven, Meli, vamos allá a besarlo. Vamos a disfrutar de la presencia del público. Porque, señores, el público es que nos hace. Tenemos que darle suplentes. Pero, muchacha, tú se viniste apetitosa. Hola, papi. ¿Cómo estás? Fine, 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 fine. Ya me quieres tumbar tú, para que no me den beso. No, mi amor. Tú eres egoísta. No, ¿qué pasa? Da para todas el saludo. Eso de la gente, ¿verdad que sí? Eso da. Cuéntenme, cuéntenme, ¿cuándo llegaron? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuándo se van? Bueno, ya nos quedan dos días. Llegamos hace como seis días. Hemos hecho de todo, de todo. Aprovechando. Claro. Me gusta y me halaga, me gusta y me halaga que estén aquí en la belleza. Se me va a decir, dijeron, voy para Santo Domingo y no puedo dejar de ver a mía se pera. Tenemos que ver a mía. La ve todos los días allá en Nueva York. Ay, gracias, mi amor. Eso me halaga y ese es el mayor premio que una persona que esté en los medios se puede llevar. ¿Sí o no? Es válido. ¿Y qué tiempo tienen ustedes que no venían de Estados Unidos? Año y medio. ¿Y qué cambios han visto en el país? Buenísimo. Que tenemos a Danilo en el poder, mi amor. Claro que sí. Brincando chalcos y haciendo cosas que nadie hacía. Humildad del chico, ¿sí o no? Sí, no, claro, claro. Muy diferente el país y muy lindo. Ha tenido un muy buen sistema. Bueno, señores, y va a estar mucho, mucho, mucho mejor. Así que, señores, ahora llegó el momento de ayudarme. ¿Ustedes vieron el programa ayer? No. Ok. Ayer, estaban ahí en la playa. Debiste haber venido en Colalé para que los muchachos se volvieran locos. Ayer resulta ser que los muchachos, en su inteligencia, que es tan grande, porque ustedes ven que yo peleo mucho, ¿verdad que sí? Pero no es que yo, yo no peleo porque me gusta. Es porque cometen brutalidades. Ayer, ellos, bueno, el asistente de producción me comió aquí y me dijo que el que sabía era él y que lo que estaban poniendo de mis tutis y gatiortis era lo que tenía que salir. Y, señores, me doy el lujo de rechegarle en la cara a ellos de que estaban equivocados, de que ellos quieren a veces saber más que muchas y también son unos irrespetuosos, porque me hicieron perder el tiempo. Ríete, que te estoy viendo, te estoy viendo. Me hicieron perder el tiempo y ese tiempo cuesta dinero. Y aquí vamos a poner lo que supuestamente, según ellos, era lo que había salido ayer que no salió. Mis tutis y gatiortis con lo que tenía que salir ayer y que va a salir hoy. Qué fuerte. Tú, machale, tú, machale, tú, machale, tú, machale. Hola, amigos, que siempre están ahí pendientes de lo que Katy Ortiz le va a decir. Sí, seguimos aquí en The Rizzi Look, que es tu centro de belleza en el área técnica. Vamos a ver qué consta la línea Bachará. Será una línea, dos líneas, eso será más adelante. Recuerda que deben seguirme en las redes sociales con Katy Faja Salome en Twitter, Faja Salome, es red en Facebook y en nuestra página de Internet, Katy con doble T, katifajasalome.com, donde ahí tú podrás encontrar todo lo actualizado de Faja Salome, los corsets, las cinturillas Salome, los jeans, todos los productos Salome. Ahora vamos a una pequeñita pausa comercial y no te muevas. Andrea Hair Center en Spa, un espacio al servicio de tu belleza. Esa mujer está espectacular.